¡Correr! ¡Gracias! 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 ¡Qué linda! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Sí, sí! ¡Bonita, bonita! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Bonita, bonita! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a San Martín de Córdoba! ¡Gracias Juancito! ¡Hoy siempre con Aica Perú! ¡Lo quiero mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar presente con todos! ¡La maquinaria muy atenta! ¡Lo felicito! ¡A nuestro gran osito del Perú también! ¡Gracias Juancito! ¡Adelante! ¡Mira! ¡ talemana! En L JW Profisiones Innend藤 Choy ¡Pedro les quiero mucho! Siempre, eh siempre unas personas muy humildes, y seré siempre humildes Y eh firma lo que pueda ser las cosas Tranquilo por favor ¡Graciasni Padre! ¡LOS QUERO MUCHO! Saludos a las gracias AElka Mesa Juancito Mesa ¡Gracias! 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 ¡Salud para señora Pagiotas del Cañón! ¡Gracias! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vay! ¿Cómo estás papi? ¡Vamos a tomar! ¡Está bien! ¡Ven! No me vas a hablar con mi conélica No me vas a hablar No me vas a hablar con mi conélica ¡Se escucha! ¡Ven! 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 ¡Ahí está la novia! Ahí está la novia La novia ¿Ese quiere? La novia La novia La novia La señora Fabiola Por sus 15 años 15 años Hoy es su debut Su debut Hoy es su debut Está por completo Este es el debut 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!